Estás tanto al amor, que no lo ves Yo nunca he estado así, si de casualidad Me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, jugando a enamorar Todas las ilusiones managundas que se dejan alcanzar Y no verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas, jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar